No, no, no. Bueno, escuchó esta noticia. Una abuela de 99 años pidió que la arrestaran para tachar algo más de su lista de pendientes. O sea, nunca había ido presa a esta mujer y algunas personas sienten que cuando ya están llegando al final de la vida, ya tiene 99 años, tienen que hacer cosas que no hicieron. Algunos se tiran en paracaídas, comen cosas exóticas, no sé, visitan un país. No sé si ustedes quieren anotar las cosas que no hicieron. Ustedes no hicieron nada. Seba ya fue a bailar el otro día, después de 15 años, ahí se planta. A mí, la verdad, no sé qué me estaría faltando, pero... Bueno, ¿te arrestaron alguna vez? Casi, por error. Casi, por error. Me apuntaron así fuertemente, nos cruzaron en un auto, unos amigos, y después nos dijeron que estaban buscando, de verdad, un auto igual, que habían robado. Nosotros siempre con tanta suerte, pero nos hicieron poner contra... Así como, en ese momento yo era... Un arrestado, indetenido. Un arrestado, un apuntado, un momento muy desagradable que me acaban de recordar. Ah, sí. Una vez, una vez tu esposa. Qué feo, ¿no crees que venga más? Bueno, esta mujer pidió a la policía de Estonia Holanda que la arresten para sentir eso, las esposas. Igual no vas a sentir lo mismo. Señora, tiene que ir a llevar un banco. Y no puede jugar, Doña. Es jugando. Usted sabe que no la van a arrestar. Claro. Un policía dijo, bueno, yo te ayudo. Le puso a las esposas y la dejó unos minutos detenida. Las imágenes de la señora las compartieron en Facebook y se viralizaron. Mirá la señora. ¡Oh! Está como en silla de ruedas, re contenta. Y se está riendo. Hay que avisarle que no está bueno cuando está risa. ¡Qué plato! No, 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 está bueno. No te cagás de risa. ¿Puedo preguntarle a tontas y a locas, a Calzón Quitado, a Tamara Petirato? No te quites el calzón. No, no, no. ¿Qué le falta hacer que... Si tuvieras 99 años. Sí. Sí. 30 más que tu papá. Sí. ¿Y qué te faltaría hacer? Y yo creo que a los 99 me voy a dar una panzada de negros. ¡Qué hermoso espectáculo! De los creadores de Cazuela de Taricos, panzada de negros. ¿Por qué vas a esperar tanto? Pero claro, ¿por qué? Bueno, porque de a uno ya tuve. Yo te hablo de panzada de negros, ¿entendés? Yo, 99 años, hecha mierda. Pansada. Pachar. Claro. Claro, panzada. Pansada de a uno. ¿Entendés? De a uno. No, o hashtag panzada. No, no. Hashtag panzada, 30 negros. Uno atrás. Se van a romper de muy grande. No, abuela. Y ahí muero. Y ahí muero. No, no. Pero me muero con una sonrisa, ¿entendés? Se va negro y listo. Porque acá nos están faltando negros. Yo quiero denunciar un faltante. Hay un faltante de negros en este país. Son feos, ¿eh? No, son feos. Mentira. Sí, yo he visto negros feos. A mí me gustan. Pero algunos negros son más lindos. Bueno, algunos... Sí, por supuesto. No vamos a volver a discutir a Salaza. Que después la cosa termina mal. Y no te hablo de Salaza, que es re feo. Te hablo de negros, negros. Claro. ¿Entendés? Estamos donde nos faltan. Los que tenemos son uruguayos. Yo quisiera que vengan un poco más brasileros. Claro, querés como más, sí. Sí, puede ser que me traigan. ¿Te gustaría un japonicano? Sí. Por ejemplo. Uno de esos. Si no, también pueden ser un Lenny Kravitz, que son como mezcla. Es un loco bajito. Ah, claro. El bajito. No le damos. Es un loco bajito. No. ¿No te acuerdas cuando los hombres tratan de tirar abajo? Bon Jovi, también es petizo Bon Jovi. No están de tirar abajo gente que está buenísima. Sí, pero vos le viste los talones. Malésimo. Tiene talón seco. Querido, Lenny Kravitz. Abandonaste la noticia porque te gustó mucho el tema. Te interrumpimos y te fuiste. No, porque me preguntaste algo que te viste loca. Sí, sí, claro que sí. No sé si querías que me tirara en paracaídas o algo más. ¿Querías algo más que sí? No te está negro. Todos en paracaídas. No larga los negros. Bueno, te digo las señales de que tu cuerpo necesita sexo. No sé si ustedes se están gaseando mucho. Tontas y alocas. Dudo. No, no, sí. Tiene la niña hablar. Dudo. Si no, no puedo decir hasta las seis de la mañana. Es que el sexo no le sobra. Bueno, tu cuerpo empieza a pedir. Cuando empieza a pedir te pasa esto. Insomnio. Empezás a dormir mal. Trastorno del sueño. Te pones irritable. Te da fatiga pero no dormís. Perdés los reflejos. Perdés la visibilidad y coordinación de movimientos. Pelotudo. Digamos, ¿qué tiene el doctor? No, no tiene el doctor. Empezás como las gallinas cuando... Pobrecito. Las gallinas que le rompieron el cuello empezás a correr así. Baja autoestima. Es otra. Y me hablé. Esto es una obviedad. Si ves que empezás a no levantar mujeres, te baja. A las mujeres también, te empezás como a no sentirte atractivo. Te empezás a bajonear. No sé si Merani ya llegó a ese nivel. Sí, seguro dos horas antes de ir a boliche. Porque si no, no se entiende. Pero si vas a boliche tenés que ir con autoestima alta. Si no, tampoco levantas nada. Te enfermas más. Es otra de las señales que da tu cuerpo. Porque el sexo es una medicina natural. Lo sabemos todos. Que te da defensas y que te recupera. Bueno, te enfermas. Y piel apagada. No sé si saben que les da como una luminosidad en la piel. Claro. Tener mucho sexo. No se da cuenta cuando una persona viene de... Una vida sin sexo hace que la piel se arrugue. Y que te veas 10 años mayor. En cambio el sexo aumenta la circulación sanguínea. Y te hace la piel divina. Como así como piel de porcelánea. Acá estamos todos bien, me parece. De cutis estamos todos bastante bien. Yo tengo rosácea. Me parece una agresión a mi persona. Estás irritable. No sé si me ves la cara. Estoy toda agrotada. Sí, claro que sí. Y estamos todos bien. No, está bien. Te quise cuidar. Ah, está bien. Bueno. Muchas gracias, Tamar. A vos. Pero quedate. Quedate un rato más. Mirá. Jack Johnson. ¿Me vas a escuchar? ¿Este es negro? ¿Será negro, Jack Johnson? No, no. No, no. No, no. Gracias.